bien y como un agregado un bonus al tema de las citas bibliográficas en word para elaborar informes académicos especialmente para graduandos de secundaria vamos a hablar brevemente sobre los tipos de citas bibliográficas y cómo referirse a ellas dentro d un texto de informe académico gracias quédense con nosotros y vamos a ver los detalles de esto tenemos pues básicamente básicamente tres tipos de citas bibliográficas la primera es la cita textual debe ir entre comillas es algo que se ha sacado textualmente de un libro el segundo tipo de cita se llama paráfrasis que es una interpretación con palabras propias pero que mantiene el mismo sentido de lo dicho por otro autor o dentro de otro documento y finalmente tenemos un comentario que es una referencia a lo dicho por un autor o en una obra de consulta y las palabras en este caso son propias del que escribe citando veamos cómo referirse a ellas en un documento académico en word veamos el primer caso que es el de la cita textual cuando se está citando algo textualmente por ejemplo la oración que estamos marcando en este caso cuando crea imágenes organigramas o diagramas también se coordinan con la apariencia actual de su documento si eso es lo que hemos sacado literalmente de un documento tenemos que marcarlo entre comillas entre comillas y en algunas ocasiones en algunas reglas se pide que esto se marque con alguna otro tipo de letra o efecto de letra por ejemplo en este caso con letra itálica esto es en cuanto a las citas estrictamente copiadas de un texto o de una fuente cuando estamos citando una paráfrasis o cuando estamos haciendo una paráfrasis de algo dicho por alguien más debemos utilizar palabras que se parezcan pero que no sean exactamente iguales a las que dijo el autor que está citado por ejemplo en este caso supongamos que la oración la mayoría de los controles ofrecen la posibilidad de utilizar la apariencia del tema actual o un formato que se especifique directamente podríamos cambiar algunas palabras por ejemplo en algunas circunstancias los controles ofrecen la posibilidad del aprovechamiento de la apariencia del tema y aquí podemos y aquí podemos quitar algunas palabras igualmente esto sería una paráfrasis y también le podemos agregar algunos efectos por ejemplo una un texto en itálica las palabras no deben ser idénticas a las expresadas originalmente por el autor que se está citando por ejemplo si estamos comentando algo dicho por un autor tenemos que agregar palabras propias tenemos que agregar palabras propias por ejemplo este autor Caesar Hand dijo algo refiriéndose a la creación de imágenes organigramas y o diagramas entonces el autor el autor del documento que estamos elaborando es decir la persona que está escribiendo o nos está dictando debería explicar esto con sus propias palabras por ejemplo en este caso aunque se ha dicho algo sobre las imágenes discrepamos con lo dicho en la literatura vigente entonces en este caso quién es el que dijo esto fue Caesar Hand se refirió pero nosotros estamos diciendo un comentario respecto a lo dicho por Caesar Hand esto está un poquito oscuro aún pero es la forma en que se pueden estructurar la relación entre las citas bibliográficas y la forma en que nosotros nos referimos a esas fuentes de material dentro de nuestro documento y a a a a a a a a Gracias.